Buenos días. Bueno, para los que no han visto todavía este tema, empezamos ahora con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para que tú puedas estar en internet? Número uno, una buena foto. Una foto real, una foto actual. Yo te cuento, una amiga mía puso una foto, ¿sabes de cuándo? Cuando ella tenía 20 años, ella tenía 40. Le digo, pero ¿por qué pones esa foto? Me dice, porque ahí estoy linda, pero ya pasaron 20 años, no puedes poner esa foto. Yo he visto casos de chicas que han puesto fotos, que tú la ves y la chica, es foto actual, ¿ah? Una cinturita, una carita delgadita. Esos son los famosos selfies que yo aprendí algo. La expectativa, ¿no? Del ave, que es tomar la foto de arriba para abajo, o la expectativa del sapo, que es tomar la foto de abajo para arriba. Con la del ave, se te ve... ¿Quieres que te muestre? Momento. ¡Ay! Esta es la del ave. Mira. ¡Oh, qué cinturita! ¡Oh, qué linda! Pero tienes que bajar un poquito, así. Inclínalo. Ese camarógrafo. ¿Qué tal? ¡Oh, qué flaquita! Y la otra es la expectativa del sapo, ¿eh? ¡Oh, qué gorda! Entonces, tiene que tomar una foto normal. Tal como tú eres. Porque si tú te pones tal como tú eres, el día que se conozcan en vivo y en directo, no van a haber sorpresas, no van a haber decepciones. Ahora, una amiga, por ejemplo, me estuvo contando que recién está contactándose con un hombre maravilloso, extraordinario, lindo, precioso, pero después que han conversado, se han conocido y prácticamente se han enamorado, ¿sabes lo que él le dice? Yo soy inválido. Entonces, creo que todo lo tienes que poner desde un principio, porque haces perder tiempo a la gente, decepcionas a la gente y yo creo que para todos hay. Mi madre me decía, siempre hay una tapa para una olla. Siempre. Si tú eres inválido, ¿ok? Te conoces a otra chica también inválida. ¿Cuál es el problema? ¿Un ciego? ¿Pongo una ciega? ¿Cuál es el problema? Yo he visto parejas de ciegos, felices. He visto parejas de mudos. Increíble. Una chica preciosa, lamentablemente, nació muda, porque era sorda y, bueno, no podía hablar. Entonces, siempre digo yo, búscate a alguien similar a ti, ¿no? Es mejor. De preferencia. A veces, una blanca se puede enamorar de un negrito, un negrito de una blanca también. Eso también me parece extraordinario. Café con leche. Entonces, bueno, vayamos a lo que veníamos. De preferencia, créate un correo. ¿Un correo? Porque vos sabes con quién te vas a encontrar. Puedes encontrarte también con gente mentirosa, con gente que sabe su correo y por ahí puedes robarte la clave. Entonces, hazte un correo, por ejemplo, no sé, un Gmail. Rosamaria arroba Gmail. Rosamaria 2020 arroba en mi mail. Ya tú sabes que ese es tu correo para las personas que tú vas a conocer. Entonces, ya sabes que solamente lo que te escriben ahí son los que te han contactado. Ahora, yo he visto que hay páginas en las cuales tú tienes que pagar. Yo pienso que cuando tú pagas, vas a tener que pasar, si tienes una tarjeta de crédito, tu nombre, tu dirección, identificarte. Entonces, me parece que en esas páginas hay más confianza. Pero si te pones en unas páginas, yo te conozco mucho, pero veo gente que dice, ay, sí, lo conocí en un chat. Un chat. O sea, en un chat no sabes quién está. Entonces, yo no creo que puedas tener el amor de tu vida en un chat. ¿No? Ay, Latin chat. No sé. La verdad que no sé los nombres, pero he escuchado que latinos escriben con latinas, europeas, ¿no? En esos chats que entra cualquiera. Entonces, esos no son recomendables. ¿Cuáles son los recomendables? Lo que yo te he hecho primero en la publicidad, porque yo veo que es una empresa, porque veo que te tienes que escribir con una tarjeta de crédito, porque la veo más o menos organizada y se dedica solamente a eso. Ese es su tema, ¿no? Organizar personas que se puedan reunir. Ahora, hay mucha gente que no cree en esto. Yo más adelante te voy a contar las historias de la gente que está hasta casada, que tiene hijos y se han conocido por internet. Entonces, número uno, una buena foto. Número dos, un correo especialmente para ese tema. Número tres, no des tus datos, tus nombres, tu Facebook. Todavía no, porque no conoces a esa persona. Lo que te decía hace un momento, ¿qué es esto? Una ventana, una ventana al mundo. Acá puede entrar cualquiera, no sabes quién es. Entonces, siempre caminando con un poco de desconfianza, pero también tienes que creer. En el mundo hay muchísima gente sola, muchos viudos, muchos solteros, mucha gente que está decepcionada del amor, mucha gente que no cree. Entonces, date una oportunidad para que tú puedas conocer a una persona porque es lindo estar en pareja. Dice que la gente que está en pareja vive más, la gente que está en pareja cuenta sus problemas, pueden ir al cine juntos, pueden cocinarse juntos. O sea, tener una pareja es algo maravilloso, pero tienes que tener mucho cuidado en poder encontrarla. Entonces, esos son los requisitos básicos para que tú puedas iniciar. Ahora, te puedes encontrar con gente que te puede pedir cibersexo, te puedes encontrar con gente que te puede pedir plata, te puedes encontrar con gente que dice una cosa y hace otra. Entonces, tú tienes que ir seleccionando, no te ilusiones tan rápido, no te abras tan rápido porque no sabemos quién está detrás. entonces, poco a poco tú puedes ir conociendo a la persona, quizás su familia, en qué trabaja, si tiene alguna página web, si tiene su Facebook, ahí tú puedes ver qué es lo que pone en el Facebook. Yo he visto gente que pone en el Facebook fumando marihuana, normal, lo ven como la cosa más normal. Entonces, no creo que sea una persona aconsejable para tu vida. Entonces, tú en el Facebook también puedes analizar muchas cosas. Créate un Facebook si no quieres que te vean a ti. hazte un Facebook con cuatro fotos sencillas, tuyas, no pongas a tu abuelita, no pongas el cuadro de la Virgen de no sé qué. No, o sea, pon cuatro fotos tuyas originales, auténticas y me parece que es suficiente. Ese es el principio y la recomendación que yo te voy a dar. Entonces, ya estamos en el capítulo número dos. Mañana hablaremos del capítulo número tres, de las experiencias, de lo que me han contado, de lo que he vivido, de lo que he visto, de todo lo referente a los amores por internet. Comenta, por favor, tus preguntas, qué cosas es lo que tú quieres saber, compártelo. Cuánta gente que está queriendo, todo el mundo me dice, ay, consigue un novio alemán. Pero yo, ¿de dónde voy a conseguir un novio alemán si no saben ni siquiera hablar alemán? Entonces, es absurdo. Me encantaría conseguir a todas mis amigas un novio alemán, pero hay que pensar qué hago yo, yo le consigo un novio alemán si ella no habla alemán. Entonces, hagamos las cosas con los pies sobre la tierra. Si tú hablas castellano o hablas inglés, búscate a alguien que hable castellano o que hable inglés. No te buscas uno que hable ruso. Vas a perder tu tiempo. Van a perder su tiempo. ¿Ya? Escribe, comenta, manito para arriba, a ofiense. Chau. 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 Chau.